Carla Martínez siempre cuenta como una de las presentadoras más fashion, pero sus looks durante el otoño siempre nos maravillan y su última propuesta no defraudó. En su Instagram, la anfitriona de Despierta América compartió una foto con sus seguidores desde el set, vistiendo un conjunto de chaleco y pantalón ancho a juego. Inspirado en la moda masculina, las propuestas de este estilo prometen estar por todas partes este otoño ya que proporcionan un look sofisticado y trabajan para muchos tipos de cuerpos. Carla le dio su propio toque a la tendencia con un chaleco asimétrico y un pantalón de cintura invertida. Completó el look mostrando rizos con su cabello al natural y con un labial rojo bíblico. Aunque todavía no se siente la diferencia de temperatura en muchas ciudades, ya estamos a pleno otoño y nuestras celebridades favoritas han empezado a vestir al estilo de la temporada.